Hola, sí, se oye. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos todos y todas. Bienvenidos al ciclo de conferencias que están organizados dentro del Festival de Cultura Urban Skills. Me gustaría recordar que esta iniciativa empezó en la campaña de presupuestos participativos, una iniciativa promovida por la ciudadanía, que aquí tenemos el testigo, Vincent, más conocido como Cani. Él es el coordinador de la primera edición y de esta segunda también, y que sin él, pues esta iniciativa no se hubiese visualizado de la misma manera. Este festival lo que pretende de alguna forma es divulgar y aportar valor cultural a nuestra ciudad. La idea es que también se puedan crear sinergias con los artistas que vienen y que aportan ese valor a la ciudad. Es importante decir para mí que es un placer y un honor poder compartir hoy mesa con Germán Bell, FASIM y con Fernando Figueroa, que son dos especialistas dentro del arte urbano. Y bueno, decir que empezaremos con Germán Bell, para los que no lo conozcáis. Germán es un artista conocido como FASIM. Él es pionero del arte urbano en España. Por su bagaje vital ha conocido a grandes artistas e intelectuales de varios países, como Henry Chalfant, Craig Castelman y Craig Baud, que se han pronunciado sobre su obra, además. Se trata de una pintura de herencia clásica, pero que se renueva en cada proyecto en el que FASIM se ve inviscuido. Practica una técnica cercana al automatismo y ha expuesto su obra en Londres, Nueva York, París, Ginebra, entre muchas capitales. También he de decir que en el barrio de Batoy, eso es importante. Se podría decir que en si FASIM, el arte urbano que vemos… ¿empezas tú? Sí. No sería lo mismo. ¿Cómo empieza FASIM? Sí. Sí. Antes es que hemos estado hablando y… Sí. Y bueno, después de su intervención, su ponencia es «Los signos de existencia». Él ha estado investigando sobre la manía que tenemos, los seres humanos, de perpetuarnos en el tiempo y nos contará algunas anécdotas sobre el graffiti y el arte de la antigüedad. Un aplauso, por favor. Ahora, muchas gracias. 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 Buenas tardes a todos. Es mi primera charla. Por lo tanto, creo que deberéis perdonar todos los errores que pueda cometer. Así me quito ya encima directamente el problemón. Y cuando las imágenes… Bueno, voy a empezar porque si no… Hola, buenas tardes a todos los asistentes. Hola, buenas tardes. Estoy muy contento de estar hoy aquí con todos vosotros y un poco nervioso también, pero espero que pueda transmitiros algún que otro dato interesante. Me presentaré muy brevemente porque inusualmente quiero hacerlo al final. Soy Germán Bell, más conocido por FASIM. Nací en Barcelona en 1972 y soy pintor. Empezaré sincerándome con una disculpa. Es mi primera charla. Después de decir esto, entenderé que todos salgáis corriendo de la sala horrorizados. Y tampoco fui un gran estudiante de la escuela. Estudiante de aprobar exámenes, me refiero. En la cual suspendía todo sistemáticamente. A veces hasta gimnasia, ya por pura rebeldía. Y faltaba mucho a clase en esa época porque estaba ocupado rayando mi entorno. Y así es como conocí a Henry Schalfan. Aunque también rayaba en los libros de texto que me hicieron cambiar en una ocasión, ya que no se veían las lecciones de los rayados y pintados que estaban. He aceptado la invitación que amablemente me ofrecieron Caniz y María Baca para preparar esta charla y compartir mi punto de vista de pintor, pero también como artista urbano. Lo fuimos gestando en el primer festival a lo largo de conversaciones y todos coincidimos en un gran afecto hacia nuestros antecesores y a todos aquellos a los que a lo largo de la historia han dejado su nombre escrito alguna vez o han sentido la necesidad de dejar alguna marca, pintura o mensaje para la posteridad. Porque hoy seguimos sintiendo la misma pulsión de marcar, de pintar murales, de hacer tags o de escribir nuestros nombres con graffiti en los muros con revolucionarios wild stalls. El fenómeno del graffiti de nuestros días se englobaría dentro de la misma manía que se remonta desde la noche de los tiempos. No es una manifestación aparte y aunque tenga unos matices diferentes hoy, es una última manifestación más de esta costumbre que parece provenir desde que tuvimos los primeros síntomas de conciencia, e incluso mucho antes para los signos más enigmáticos. Aunque el graffiti y el arte urbano quedarían a su vez englobados por el arte moderno y también por el arte contemporáneo, a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Compartimos con el lejano Homo sapiens pintor prácticamente las mismas cosas. Comemos, reímos, dormimos, soñamos, tenemos el mismo tamaño cerebral que nuestros ancestros y al igual que ellos también pintamos y parece que seguiremos pintando. Aunque la motivación sea muy distinta hoy en esta época tan compleja. Como gran curioso de la historia del arte que soy, quiero centrarme en algunas evidencias y anécdotas que tienen en común y como hilo conductor resaltar el origen de la obsesión y manía humana de marcar el entorno, de rayar, pintar, escribir, esculpir o construir en todas las épocas de la humanidad desde que se despertó en nosotros este gran misterio que es la conciencia. Hace aproximadamente unos 40.000 años, según la versión oficial, pero se conoce pensamiento simbólico en África desde hace unos 77.000 años y podría llegar a ser una fecha muy anterior si tenemos en cuenta que los hombres de Atapuerca enterraban a los muertos. Entonces, la conducta humana moderna tendría unos 300.000 años, pero mi objetivo es centrarme en el origen del acto de pintar, que sería una prolongación o una extensión gráfica de nuestra existencia y que en ocasiones perdura infinitamente más que una vida humana, atravesando vastas masas de tiempo, ya sea un caballo de Chauvet, una caricatura del César en el Coliseo, la famosa y deslumbrante máscara del faradón niño Tutankamón, la imagen viva de Amón o un paisaje de Van Gogh. Quisiera hacer un recorrido, muy fugazmente, siguiéndole la pista a nuestra manía gráfica desde las cuevas paleolíticas, pasando por Egipto, Roma o Grecia, y me he permitido acabar con algunos cuadros en los que he ido trabajando este último verano, con todo el ánimo de hacerme una gran propaganda al estilo de Ramsés II, ese gran maniático que se perpetuó construyendo arquitectónicamente hasta el infinito. Y para concluir, os contaré cómo me introduje en el movimiento internacional del arte urbano, justo en la época cuando estaba empezando a dar sus primeros pasos en firme hacia las galerías y los museos europeos, actividad que estaba ocurriendo en el estudio de John Wan y los BBC, en el Hospital Ephemer, en París. Artistas que, a su vez, estaban influenciados por una brillante generación anterior, como Jean-Michel Basquiat, Kate Haring, A. Wan o Ramel C. En Europa no empezó la pintura rupestre. Encontramos pinturas aún más antiguas en Sudamérica, por ejemplo. Me he enfocado en Europa y en el Mediterráneo porque es nuestro punto de referencia. Aquí se gestaron y desarrollaron muchas de las artes y de los ismos, desde los primeros signos gráficos de los Bereber, que procedieron a la escritura egipcia, las célebres cerámicas gregas pintadas de Eufronios, la Mona Lisa de Leonardo da Vinci o el cubismo de Pablo Picasso y de George Braque. Parece ser que comenzamos a pintar en el inicio del periodo aurignaciense, con una fecha aproximada de 40.000 años para las manos y empresas más antiguas en las paredes de la cueva del Castillo, en Cantabria, sin excluir la posibilidad de que algunas fuesen pintadas también por neandertales. A partir de ese momento, el signo y la pintura recorrerían un largo camino hasta nuestros días, dejando patente su reivindicación en la existencia. Yo fui, yo estuve ahí y di fe de ello. Y como curiosidad, los signos más antiguos parecen ser los más incomprendidos y los menos interesantes, mientras que todos alaban a los bisontes o a las figuras de animales. Esos signos están explicándonos una historia, dice Genevieve von Petzinger, la paleoantropóloga alemana y nieta de un discefrador de códigos durante la Segunda Guerra Mundial. Un momento, cito, un momento crucial en nuestra evolución, un cambio fundamental en las habilidades mentales de nuestros ancestros, la capacidad de articular un código, la misma que se requiere para desarrollar una escritura, como hizo luego el hombre moderno. Personalmente, creo que sin esos primeros pasos tentativos, nuestros ancestros lejanos dieron al mundo de la comunicación gráfica los componentes cognitivos, no habrían estado allí para que sus descendientes crearan los sistemas de escritura que damos por sentado hoy. Concluye. María Sáenz de Sautuola, hija de Marcelino de Sautuola, fue la niña que en 1879 descubrió los bisontes pintados de la Cueva de Altamira en Cantabria, convirtiéndose así en la primera persona que en 13.000 años volvió a contemplar las pinturas. La cueva había sido pintada hacía alrededor de 15.000 años, durante el periodo magnaleniense, por los últimos hombres y mujeres que vivieron en Altamira y dejaron parte de su cosmogonía pintada en las paredes o en los techos de la cueva. Y cuando María alumbró el techo con su candil, volvió la especie humana a conectar con una espiritualidad muy antigua, olvidada e insospechada para el siglo XIX. La primera persona que descubrió la entrada de la cueva accidentalmente en el año 1868 fue Modesto Cubillas, un tejero asturiano que trabajaba en la finca de Marcelino. Y un día, estando de caza por la zona, buscando a su perro, lo encontró en la entrada de la cueva porque había quedado atrapado en una grita del derrumbe. Modesto Cubillas descubrió la cueva, pero María Sautuola fue la que conectó con las pinturas, la que tuvo la capacidad para discernir las figuras en la tenue oscuridad del interior de la cueva. Ni Modesto ni Marcelino las vieron. Nadie más percibió los bisontes pintados en el techo. Parece ser que el padre observó algunos signos y líneas por las paredes de la entrada, rayas laterales que parecían hendidudas en la piedra, pero no pensó que estuvieran realizados por ningún ser humano y no le dio gran importancia porque Marcelino, el padre de María, iba buscando restos arqueológicos. Los encontró María jugando con su candil, dando lugar a unas palabras muy conocidas en arqueología, y cito la famosa escena del libro de Herbert Kuhn, el arte en la época glacial, cito, «Un día acompaña a Marcelino Sanz de Sautuola a su hija María, chiquilla de nueve años, mientras el padre examina unos utensilios que acaba de desenterrar. La niña corretea por la gruta. De pronto, levanta la mirada hacia lo alto de la cueva y grita, «Papá, hay todos los pintados». María, a los ocho años de edad, nos devolvió al recuerdo intrauterino de nuestras épocas vividas en la cueva. A través de las pinturas, volvió a conectar el mundo decimónónico a su pasado más remoto, que había quedado misteriosamente oculto. El encuentro con la cueva pintada fue un bombazo, un impacto de realidad tremendo que acabó fracturando muchas de las creencias que hasta ese momento se daban por válidas, incluidas teorías religiosas y científicas. María nos alargó el origen de nuestra historia de una manera descomunal, miles de años atrás, más allá de lo sospechado o lo imaginado hasta ese momento, y nos reinició en la historia del arte. En mi opinión, esos bisontes fueron pintados por unos extraordinarios y aplicados naturalistas. Muchos conoceréis la frase de Pablo Picasso pronunciándose sobre Altamira, «Después de Altamira, todos decadencia». Picasso, como buen artista subversivo, advirtió la gran anarquía que suponía Altamira para el mundo occidental moderno y su cultura. Resaltaré el gran misterio que me inspiran esas figuras cada vez que las veo. Me resulta asombrosa la precisión compositiva con la que están dibujadas o el trazo firme de las líneas que definen las figuras. Mirando, descubro asombrado algunos detalles reveladores y pienso que los artistas parietales ya habían pintado en otras ocasiones. En Altamira yo veo a expertos, a pintores avanzados, usaron la proporción correcta y el gesto justo. Mientras que los monjes del románico pintaron sin una gran sincronía, los bisontes de Altamira están muy bien representados. No son simples intenciones o bosquejos, son unas obras bien resueltas y organizadas con el color. Observados con detenimiento, puede apreciarse que utilizaron pintura roja para bocetear las figuras de los bisontes, la misma que utilizaron para los rellenos, de color rojo y también ocre rojizo, dándoles, en algunos casos, efectos de volumen. Puede observarse las que dejaron sin terminar. Luego, con el carbón o pigmento negro, perfilaron las figuras y le dieron toda la expresión con una gran precisión en los detalles, como las patas, la cresta del costado o los ojos, entre los que destaca el conocido bisonte encogido. A menudo me he preguntado cómo llegaron a pintar detalles como las patas con tal grado de exactitud en una época tan temprana. ¿Las pintaron copiando un modelo? ¿Tenían un bisonte cazado dentro de la cueva a modo de modelo para poder ver o fijarse en esos detalles? ¿Los conocían de memoria o hicieron bocetos previos en algún tipo de soporte mientras los veían pastorear o esperaban para cazar? Y es aquí donde quería dirigirme y aportar un dato revolucionario. Según Dean Snow, arqueólogo de la Universidad de Pensilvania, el cual realizó un estudio en cuevas con pinturas rupestres entre España y Francia, concluyó con una resolución inesperada. Muchas de las pinturas fueron realizadas por mujeres. Según un estudio de 2013, inició un debate de Moleor. 24 de las 32 manos analizadas eran de mujer, exactamente un 75% del estudio, y evidenciaba que esas pinturas, realizadas entre 40.000 y 12.000 años, estaban pintadas, en su gran mayoría, por mujeres. En la imagen os muestro una magnífica ilustración de Arturo Asensio, que no estuvo exenta de polémica, pero los datos están ahí. Parece que algunos trazos están realizados con una herramienta natural, tipo aerógrafo, soplando a través de huesos huecos o cañas, la misma técnica con la que están pintadas las manos con plantilla o esténcil. Aunque también podrían estar realizados con una rama, con el extremo machacado, a modo de pincel, y que, debido a la alta humedad y los miles de años transcurridos, se hayan difuminado algunas partes de las pinturas, dando un efecto húmedo. En el final de la cueva, en la llamada cola de caballo, la galería final, este hablo de Altamira, se encuentran unos rostros o máscaras enigmáticas realizadas aprovechando el relieve natural de la roca, en las que aparecen rostros antropomorfos, de animal o de humano, aunque también me recuerdan a un ídolo o a un tótem primigenio, al cual solo añadieron un poco de carbón o pigmento negro para matizar los ojos y las fosas nasales. Este detalle podría resumir la escena misma del arte, la esencia misma del arte, perdón. Hacer visible lo invisible. Las máscaras solo se ven una vez se llega al final de la cueva y se da la vuelta para volver y es entonces cuando se revelan al visitante. Según el prehistoriador Jean Clotts y el arqueólogo David Lewis Williams, en la exposición de su teoría chamánica, para los hombres paleolíticos, las cuevas eran espacios donde conectar con el mundo de los espíritus. Los techos, las paredes y el suelo de la cueva adquirían un sentido propio y actuaban como membrana separadora de las criaturas del mundo inferior. Entonces, parece cobrar sentido el que utilizaran los relieves naturales de las rocas para la confección paraidólica de las imágenes. De acuerdo con la teoría, los chamanes transcribieron sus visiones de trance de los muros, aunque los animales representados no simbolizarían necesariamente animales vivos o cazados, sino que pertenecerían al mundo de los espíritus, al cosmos chamánico. Las figuras entre hombre y animal serían representaciones exclusivas de los propios chamanes durante el trance alucinógeno. Una imagen que seguramente conoceréis es la del brujo o hechicero que preside la cueva de Troas Fers en la pequeña localidad de Montesquieu, Avance, en los Pirineos franceses. La imagen es un dibujo calcográfico del abate Henry Brühl de la década de 1920 y es una de las figuras más extrañas y enigmáticas del arte paleolítico superior que siempre me ha fascinado. Es una figura híbrida entre hombre y animal. Está grabado en la roca y parcialmente pintado en negro, tiene piernas humanas y genitales masculinos, las patas traseras de oso, cola de caballo, orejas y cuernos de ciervo, barba de bisonte y ojos de búho. No es una imagen muy común y se ha interpretado como un hechicero realizando un ritual mágico, alguna deidad de la caza o un chamán en estado de trance. Puede observarse que el hombre está representado vistiendo la piel de un animal si es o no un chamán ejerciendo su actividad es difícil de asegurar con certeza. Los llamados trierántopos o seres imaginarios pertenecerían al mundo de los espíritus. Es una imagen muy sugerente que nos invita a meditar que el arte es intrínseco al ser humano y a su necesidad de transmitir sus emociones y su concepción del mundo. Volviendo al tema de los relieves en las rocas que el hombre paleolítico situaba en el mundo de los espíritus hay otro lugar que me inspira mucho y es la isla de Elefantina. Elefantina es una isla de Egipto en el Nilo situada en la provincia de Asuán que debe su nombre gracias a las formas pareidólicas de las rocas y la semejanza que estas tienen con cabezas o cráneos de elefantes desde la antigüedad. El nombre de Elefantina es traducción del egipcio Ab que significa elefante. Es curioso comprobar como en el Egipto antiguo las formas de las rocas continuaron con la creencia chamánica convirtiéndose en sagradas cuando las identificaban con alguna imagen concreta de su universo religioso. Como el saliente con forma de ureo que tiene la montaña de Jebel Barkal al sur de Egipto en la antigua Nubia en el Sudán actual y que representa a la diosa Uadjet con forma de cobrar guida. Los musulmanes actuales siguen creyendo que la montaña es sagrada y ha sido un lugar de enterramientos desde la antigüedad. Egipto se concibió y se construyó para perdurar eternamente. Recordemos las pirámides las momias y las construcciones megalíticas los templos o los obeliscos y de fondo parece emerger aquel viejo proverbio árabe el hombre teme al tiempo pero el tiempo teme a las pirámides. Los egipcios comprendieron el poder de la palabra escrita y su perdurabilidad en el transcurso de los siglos. En el Egipto antiguo el cosmos era una representación sagrada. La escritura jerolífica representaba el mundo y a su vez el mundo se revelaba como texto. Los griegos estudiaron y aprendieron la lengua egipcia así es como pudieron establecer su propio alfabeto. Las primeras inscripciones griegas en piedra no se encontraron en Grecia sino en Egipto. Desde hace 5.000 años los egipcios desarrollaron una escritura que denominaron Medu Neter o palabras venidas del Dios Tot una escritura jerolífica y pictográfica que utilizaron para el ámbito de lo sagrado. El término Medu significa palabras y el término Neter se refiere al ser divino o Dios. Las imágenes egipcias no eran solo representaciones gráficas las imágenes tenían el poder de convertirse en realidad porque el mundo había sido compuesto por letras y por eso la escritura jerolífica era considerada sagrada. Todo lo creado humanos animales plantas o astros los creó la palabra divina el verbo creador. Lo representado era real existía por ese motivo aparece un cuchillo junto a la representación de la serpiente Apophis donde siempre se representa con gran precaución cortada en dos trozos o atravesada por la lanza de su archinemigo Horus imagen que nos recuerda inmediatamente a San Jorge y el dragón. El mal debe ser vencido siempre. En uno de los muros del templo de la reina Hatsetsub en Deiel Bahari en Luxor entre los dioses Horus y Tot hay una figura rascada completamente irreconocible y concienzudamente soprimida. Es una imagen de la reina bajo la damnatio memoriae o la condena de la memoria la supresión o recuerdo de todo cuanto recordara al condenado perdón la supresión del recuerdo de todo cuanto recordara al condenado ya fueran inscripciones monumentos o incluso la prohibición de utilizar el nombre del damnificado era el peor castigo posible para un egipcio el olvido eterno la obsesión castradora de la imagen me recuerda un poco al graffiti removal de nuestros días el arte de la eliminación del graffiti algunos ejemplos de damnatio memoriae en el antiguo egipto son los de la reina Hatsetsub el faraón hereje Akenaton o el de su presunto hijo Tutankamón Voy a compartir un grabado en piedra que aunque el contenido del mensaje en sí mismo no sea muy revelador al saber que es la última inscripción en escritura geolórica adquiere un carácter dramático al contemplarla se grabó en los muros de la puerta del templo de Isis es la isla de fila en Asuán conocemos incluso la fecha exacta se hizo el 24 de agosto del 394 después de Cristo y era una invocación al dios Cushita Mandulis esta última inscripción dice así solo leo un trozo porque es muy largo y os voy a leer solo el primero para no aburriros mucho dice ante el dios Mandulis hijo de Horus de parte de Esmet Acom hijo de Nesmet segundo sacerdote de Isis para que viva para siempre eternamente palabras dichas por Mandulis señor de Abaton el dios grande está cincelado sin la artesanía ni el gran virtuosismo de épocas anteriores con un estilo muy improvisado que parece reflejar el nerviosismo del momento Filae fue el refugio de los últimos sacerdotes que continuaron rindiendo culto a sus dioses ancestrales hasta el irremediable final perdiendo así toda la cosmogonía egipcia y con ello también el conocimiento de la escritura jerorífica de los faraones la cual no volvería a poder leerse hasta después de muchos siglos gracias a Champollion y a su titánico esfuerzo de traducción otra anécdota de Egipto que quiero compartir es que hace dos mil años se la costumbre o estaba de moda firmar en las tumbas abiertas del Valle de los Reyes el Valle era un destino turístico concurrido ya en la antigüedad que como hoy fue visitado por miles de viajeros curiosos y el viaje era toda una peregrinación unos arqueólogos polacos han estudiado diversas tumbas y han descubierto unas mil inscripciones solo en la tumba de Ramsés VI y aunque hoy pueda parecernos un acto vandálico en realidad era toda una sana afición deportiva los viajeros escribían sus nombres y algunos escribieron sus impresiones sobre la tumba o el sarcófago la visité y no me gustó nada excepto el sarcófago reza una de ellas los más creativos dejaron poemas o textos largos con reflexiones dedicadas al faraón parece ser que era una costumbre milenaria eran visitas organizadas por guías árabes según los relatos extraídos de las memorias de algunos viajeros los guías ofrecían a los turistas objetos afilados con los que poder firmar cuando se investigaron los nombres de las inscripciones se supo que los turistas que visitaron las tumbas gozaban de un alto estatus como prefectos romanos en visita oficial y parece que hacer inscripciones era un tipo de hito antiguo y muy cercano al juego contemporáneo del writing del yo estuve aquí una firma célebre en la tumba de Ramsés sexto en el valle de los reyes fue la de Amr Im Al-As un jefe conocido militar y conquistador árabe los visitantes respetaron las decoraciones del sarcófago y las imágenes centrales de la tumba estampaban sus firmas en los márgenes de los jeroglíficos respetuosamente tal como hoy se van ordenando las firmas o tags sin tacharse unos a otros en el mobiliario urbano o cuando los tags penetran e invaden amablemente algún mural con historia y algunos se aventuran a incluir su firma sin pretender molestar solo queriendo estar ahí para acabar con el tema de Egipto y siguiendo con la vieja costumbre de firmar las tumbas os quiero contar un claro ejemplo de nuestra manía es una historia que viene también de Egipto del templo de Luxor pero es de nuestros días la historia ha dado la vuelta al mundo y quizá la conozcáis un turista de origen chino de 16 años escribió Ding Jinghan estuvo aquí en idioma chino en una de las paredes esculpidas del milenario tempo de Luxor con más de 3.500 años de antigüedad parece que le entró una irrefrenable pulsión de perdurar y creó un conflicto internacional el gobierno chino los padres y él mismo se han tenido que disculpar públicamente estoy tan avergonzado que quiero esconderme se ve que le dijo al guía turístico egipcio y lo siento mucho me recuerda un poco a la historia de la frase con spray rojo que Tony Safrasi propinó al Guernica igual que Ding Jing hoy también parece estar arrepentido para Grecia os he reservado el mito de Cora y el origen de la pintura y de la escultura que creo que es muy interesante en el libro 35 de la historia natural de Plinio el Viejo se recoge el siguiente relato Butades de Sición fue un artista legendario en la antigua Grecia probablemente del siglo VII antes de Cristo según el relato de Plinio el Viejo la hija de Butades Cora se enamoró de un joven corintio que pronto partiría a la guerra en la última noche antes de su despedida Cora despertó de su sueño y descubrió como el perfil de su amado se dibujaba en la pared proyectada por la luz de una vela tomando un carboncillo repasó el perfil de la sombra para no olvidar la imagen de su amado partiendo de aquella silueta su padre Butades aplicó una capa de arcilla que modeló llevando a la tercera dimensión el retrato del joven que posteriormente horneó para que se conservara a lo largo del tiempo en Pompeya hay una inscripción que es otra de mis favoritas dice los amantes como las abejas saborean una vida dulce como la miel en la antigua Roma el graffiti era muy común aún no estaba visto como una forma de vandalismo los graffiti romanos desmuestran que la tasa de alfabetización de la sociedad romana era bastante aceptable para la época ya que se han encontrado graffiti realizados por todos los diversos estratos de la sociedad romana también se han encontrado alfabetos pintados de baja altura donde se cree que aprendían a leer los niños y a escribir perdón los romanos antiguos tienen fama de obsesivos grabadores se han rescatado miles de escritos dejaron inscripciones por todas partes no solo en el coliseo o en el palacio del Domus Aria del emperador Nerón llegaron incluso hasta las pirámides de Egipto donde los soldados romanos no resistieron la tentación y dejaron sus aguas gir en tan magno monumento los testimonios gráficos romanos son muy variados y apreciados por su gran valor cultural aunque también los haya muy cómicos uno de esos graffiti fue rescatado y traducido por Pedro Pablo Funari y es otro de mis favoritos y dice Floronio semental y soldado de la séptima legión estuvo aquí en este bar y las mujeres no lo percibieron pero ellas eran solo seis por lo cual pocas para este macho queda claro que el tal Floronio se retrató a través de los siglos como un portento sexual incomprendido al que seis mujeres no le parecían gran cosa y presumió de ello aunque según su propio relato no le hicieran mucho caso y practicó el comentario mordaz fuera del bar hoy lo vemos muy pintoresco pero todos conocemos o hemos visto algún florón y alguna vez la historia no deja de sorprendente de sorprenderme perdón siempre que la leo me hace reír y acabo imaginándomelo fuera del bar escribiendo con la vaga en la mano y el gesto compungido y me resulta tremendamente divertida la escena que poco sabía él que ese rencoroso y vanidoso escrito iba a traspasar la frontera del tiempo e iba a retratarlo una muy larga temporada gajes del oficio Floronio gajes del oficio si hay una figura icónica que ha sobrevivido desde la época romana hasta nuestros días es el clásico graffiti o dibujo de un pene con el que seguramente os habéis encontrado en cualquier rincón del planeta y aunque hoy tenga una intención más bien punk en la antigua Roma era sinónimo de buena fortuna y quizás sea el símbolo más representado desde la antigüedad incluso más que la cruz para los romanos el pene invocaba la protección del dios Fascinus cuya representación era la figura de un falo divino sabemos que el falo estaba cargado de profundos sentimientos religiosos relacionados con cultos a la fertilidad los romanos inundaron Roma con dibujos e innumerables reproducciones de amuletos con la forma del dios los fascinus se utilizaban como remedio último para enfermedades y el mal de ojo pero también tenía el poder de proteger tierras y propiedades en una galería secundaria del tercer nivel del coliseo a 30 metros de altura se han encontrado muchas inscripciones caricaturas comentarios políticos citas literarias y muchos dibujos de gladiadores la superestrella de superestrellas de una época violenta recuerdos de los visitantes que pasaron por allí mientras los gladiadores luchaban a muerte y se arrojaban prisioneros o cristianos a la arena para ser devorados por tigres y leones el coliseo ha demostrado que la manía de escribir ya se practicaba hace dos mil años el hombre siempre ha buscado dejar constancia de su existencia aunque en esa temprana época la civilización aún no se había formulado no había formulado la idea de vandalismo aunque todos recordemos la esternillante escena de la película de los Monty Python la vida de Brian donde el vándalo es castigado a repetir la frase cien veces sobre el muro otra anécdota que la que quiero hablaros nos lleva a Utah en Estados Unidos hace un tiempo estaba mirando una serie de documentales que se titulan Memorias de Piedra y que constan de tres partes en la última parte titulada El arte en el tiempo de los dinosaurios Paul Van y Jean-Louis Leclerc dos arqueólogos franceses invitaron a Bertram Sabadawa un descendiente indio Hopi del Clan del Maíz intérprete y guía de la Reserva Hopi del Norte de Arizona para que diera una interpretación sobre unos petroglifos un poco después visitan otro gran panel cercano con muchos símbolos en el cañón del dragón negro cuando Bertram los observó por primera vez le resultaron muy familiares a los diferentes símbolos de los clanes Hopi huellas de oso para el Clan del Oso una telaraña para el Clan de la Araña un símbolo circular parecido a una rueda de carro para el Clan del Sol cuando Bertram reconoció los símbolos de sus antecesores se emocionó mucho entonces salté del sofá también muy emocionado comprendí que aquellos símbolos de clanes tenían una similitud enorme con los crews con los grandes clanes del graffiti que igual que los Hopi también se diferencian unos de otros generalmente por el nombre o por las iniciales abreviadas quizá lo que nos parecía que era de propiedad exclusiva de nuestra época se lleve haciendo hace muchísimo tiempo y de manera continuada y sea una costumbre ancestral yo pertenezco a dos de los clanes internacionales más respetados legendarios y conocidos ambos provienen de Nueva York y son míticos en la historia del graffiti son 156 all-star y The Dead Squad o TDS comprendo bien la importancia de pertenecer a un clan y el orgullo que significa cuando estoy por París y veo un tag de 156 el símbolo de mi clan siento la misma emoción que tuvo Bertram al reconocer un símbolo del clan de su abuelo pintado cientos de kilómetros alejado de su territorio cuando empecé a firmar de niño soñaba de alguna de las cruz que había visto en el documental de Henry Chalfan The Star Wars recuerdo también la vez que tuve la gran suerte de conocer a Henry la exposición y conferencia Graffiti Arte o Vandalismo en 1987 y que organizó en la hoy desaparecida Sala Transformadores de Barcelona y gracias a unos amigos pude pasar unos días junto al que para mí en ese momento me parecía el más intrépido de los hombres recuerdo como alabó algunas de mis tempranas piezas aunque no todas y me llenaba de admiración porque conocía el valor de sus palabras me entusiasmaba la idea de pertenecer a esa clase de artistas rebeldes por méritos propios en 1992 conocí a John Wan también en Barcelona quien me introduciría en el grupo de los 156 All Stars o los 156 que mencionaba antes y fue la primera vez que entraba en una de las grandes familias originales del Graffiti neoyorquino y mi sensación de permanencia al movimiento internacional aumentó considerablemente meses después viajé a París para visitar a John Wan en su estudio del Hospital Ephemer en París estuve unos días durmiendo en el espacio que compartía con los Bad Boys Crew y me enseñó muchos libros de pintores que yo no conocía aún porque estaba muy absurdo en el Graffiti como Jean-Michel Basquiat o Miquel Barceló entre otros también en su casa pude admirar su gran colección de grandes cuadros de artistas que yo solo había visto en fotos de la talla de Ramelsi A1 Futura 2000 Lady Pink Don D Days o Crash entre otros muchos fue un viaje iniciático en toda regla un bombazo cultural a mi regreso a Barcelona comencé a leer muchos libros de pintura y a visitar muchas galerías empecé a desarrollar otras vías de expresión y enseguida me atrapó algo muy potente se había despertado en mi interior La pintura es una llama que no se apaga y pasa de unos a otros He tenido que resumir una barbaridad la cantidad de información que pretendía transmitiros y comprimirla en estos 40 minutos me ha sido imposible Querida quería hablaros de muchas cosas de los bosquimanos también que son muy elegantes en sus murales y me gustan mucho de las cráteras griegas y muchas más cosas pero me he desbordado para mi primera conferencia He tenido que seleccionar Creo haber mostrado un recorrido atípico de la historia del arte de la pintura y del graffiti que espero que muy revelador y nutritivo Cada vez que investigas algo descubres una apabullante cantidad de nueva información relacionada que no conocías y te sumerge en un océano de datos nuevos En el caso del arte rupestre es enorme la cantidad de registros pintados o rayados de la que tenemos constancia En el caso de Roma también es muy numerosa pero cuando a una civilización del 3900 después de Cristo le dé por estudiar a nuestra época nuestro volumen pictórico será exageradamente desmesurado Nuestra querida manía o nuestra ancestral costumbre de pintar o grabar sobre el entorno ya sea en una cueva en una calle o en un taller es un síntoma de nuestro cambio como especie desde el primer gesto que logramos imprimir y ha sido esa constante pictórica la que nos ha permitido seguirnos el rastro como especie pensante como podemos seguir el rastro del caracol desde los primeros tiempos en que misteriosamente comenzamos a dar pruebas gráficas y evidentes señas de una nueva conciencia en la que ávidamente dimos testimonios de ello sobre la roca os he querido introducir en la intimidad de mi taller como metáfora de la cueva y como escenario final para concluir la charla enlazándola con el inicio y enseñaros algunas de las telas que he estado pintando recientemente y que son unas telas que he ido pintando mientras he ido haciendo otras cosas son cuadros de divertimento y de experimentación que a base de insistir se han ido convirtiendo en algo más profundo ahora estoy en un periodo donde investigo mis límites entre la abstracción y el paisaje son cuadros pintados de manera muy veloz en los que maniáticamente he insistido mucho porque he repetido y borrado bastante para llegar a que tengan un cierto sentido son una continuidad o una síntesis de recorridos anteriores reinventando de nuevo el paisaje que es uno de mis temas favoritos a veces pintando en mi estudio tengo la fuerte sensación de que pertenezco a la última generación descendiente de aquellos pintores que pintaban en las cuevas y que sigo haciendo prácticamente las mismas cosas que hacían ellos hace 40.000 años y siento que el lazo con un linaje muy antiguo porque como os comentaba al principio de la charla me parece igual de importante el primer trazo que el último porque el gesto no se ha detenido nunca muchas gracias a todos por asistir y muy buenas noches bueno Fasim muchísimas gracias por compartir con nosotros tu indagación y tu primera ponencia Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video